Pues miren, miren, aquí está la masita, miren, qué bonita, parece hasta de harina, como está suavecita, miren, aquí le vamos a hacer un guarache y vamos a hacerle de ladito y fíjense que no vamos a ocupar prensa, eh, con la pura bolsita, así la apachurramos, la apachurramos y nomás le hacemos para un ladito y le hacemos para el otro y ya lo sacamos y le ponemos el frijolito, que este viene siendo frijol mayocoba, aquí en Sinaloa pues muy común el mayocoba o el azufrado y así lo vamos a envolver, ahí está, ahí está y otra vez lo vamos a apachurrar, ahí está, dije yo, ¿cómo los voy a hacer? porque no tengo prensa, pero no, ya me, uno lo soluciona todo, miren, miren qué bonito, ahí está y ahí va y así nomás va a quedar, plebes, miren, así nomás, miren qué chulada, plebes y ya ahorita mientras esté el otro, vamos a meter ahorita el otro y van a ver cómo lo vamos a preparar de ricos miren, y aquí plebes voy a aprovechar para echar el bistec y que chille la cazuela bueno, mira, ya está el, ya está el guarachito nomás, vamos a recalantar tantito el bistec vamos a ir echando ya el sope, el sope, el guarache es que hace poquito hice sopes, aquí bien, miren, miren nomás, qué bonito, así como les dije bien, y aquí ya vamos a echar un aguacatito, ya le vamos a echar el aguacate bien envijadito, miren qué bonito y ahí va a mí me gusta con mucho aguacate aguacate y ahora vamos a ponerle el bistec, ahí va aquí se lo vamos a echar ahí quedó, miren, bistec y ahora le vamos a echar lechuga ahí ustedes quieren echarle más carnita, o menos según sean los invitados ahí van, miren ahora va la lechuga ahí va la lechuga y le vamos a echar vamos a echarle la cebollita aquí viene la cebollita, miren la cebollita ahí va y le vamos a echar su crema ahí crema al gusto ahí van, miren ahí va ahí va agarrando ya la el color los colores que es lo que hace que se nos antoje que se mire muy bonito vamos a echarle el queso guau, miren es algo tan fácil tan fácil de hacer y le vamos a echar la salsita aquí van, miren la salsita y listo ¿a quién no le va a gustar esto plebes? está muy bonito y bien rico y económico la verdad ahí si lo quieren hacer sin carne pues los que no comen carne pero ahí están, miren y ahora vamos a probarlo, miren es lo que es el final que más me gusta a mí ahí va así apenas las esperamos para el próximo video